Cambiaría todo por estar contigo, cambiaría todo hasta el mar pacífico Y las desgracias de los continentes, es mi desgracia porque no estás presente Cambiaría todo si fueras mi agua, si fueras la fuerza que empuja mi mente Tú revolucionas mi alma, si estás conmigo seré mejor humano, seré mejor creyente Gracias por ver el video